Si eres menor de edad y quieres conducir una motocicleta sin tener problemas con la policía vial o con tránsito, este video es para ti. Todos los conductores deben de cumplir con ciertas obligaciones conforme a las leyes y reglamentos de tránsito. El primer requisito que debes de cumplir como conductor es tener un permiso de conducir motocicleta. En algunos estados de la República Mexicana es válido, en algunos otros no. Posiblemente pregunten por qué no, es por el motivo de la prevención de accidentes. Desgraciadamente, muchos menores de edad no tienen la madurez para conducir este tipo de motocicletas y el gobierno la restringe con el fin de evitar accidentes, más que nada. Pero si en tu estado sí permiten los permisos de conducir para menores de edad en motocicletas, adelante, tramítalo. Los requisitos ya dependen de cada entidad y de cada secretaría que emita las licencias. Otro requisito que debes de cumplir sí o sí es de que siempre debes portar tu casco. Aún así, sea al interior de tu colonia, solamente vas a tres calles, solamente vas a la escuela, solamente vas a la tienda, ponte tu casco protector. Es una obligación conforme las leyes y reglamentos de tránsito. Y aparte, estás protegiendo tu vida en caso de un accidente. Otro requisito muy indispensable es de que la motocicleta que conduzcas sea de baja cilindrada y también tenga su placa y tarjeta de circulación. Al momento de utilizar una motocicleta, siempre conduce con luces encendidas, esto con el fin de ser más visibles para los demás conductores. Y también utiliza tus direccionales, puesto que no están de adorno. Otro requisito que debes de respetar en todo momento son los límites de velocidad. Personalmente me ha tocado ver a muchos menores de edad a exceso de velocidad y también esto es motivo de muchos accidentes. Esta última recomendación debes tenerla muy presente. Bajo ningún motivo modifiques el escape de tu motocicleta, con el fin de que provoque más ruido o haga explosiones. Esto no hace más veloz tu motocicleta, al contrario, provocas molestias a demás conductores y vecinos por donde estás transitando. Ten en cuenta que este tipo de acciones es motivo de arresto y de que te envíen la motocicleta al corralón. Te invito a que tomes en cuenta estos consejos que te doy si eres menor de edad, con el fin de que no te manden tu vehículo al corralón y en su defecto evites accidentes. Si les gustó este video, los invito a que me dejen su like, su comentario y que compartan. También los invito a que me sigan en mis redes sociales que les dejo por aquí. Sin más, me despido, Reyes Valdivia, Policía Municipal de Tepic, Negerit. Pórtense bien, cuídense mucho y muchas bendiciones. ¡Gracias!